Hola minuteros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar una forma sencilla, fácil de recordar dentro de todo, para jugar contra el gambito escocés. Quedate que ahora te vas a enterar cuál es, porque por ahí por el nombre no lo conoces. Quizás alguna vez te ha pasado como a mí, que te han jugado a este gambito y te han ganado en 8, y has querido dejar de jugar al ajedrez, tirar todo por la borda, por este maldito gambito. Ah, maldito no, porque no nos hizo nada. Te voy a enseñar a jugar algunas ideas, y lo principal de todo, que... Bueno, esto lo voy a decir más cuando esté por terminar el video, porque si no se me van del video. Así que bueno, vamos a ver cómo jugar contra el gambito escocés. Quedate para enterarte qué te voy a decir. Bueno, el gambito escocés es e4, e5, caballo f3, caballo c6, d4, como si fuera una escocesa, e por d4, y en vez de comerme el peón, lo cual llevaría la posición a una escocesa, me hacen alfil c4 como diciendo, quédate con el peón niño. Y aquí es donde muchas veces, estoy seguro, y quiero que me lo digan en los comentarios, es como que muchos no sabemos qué hacer, y hacemos jugadas y nos comen todo. Acá les recomiendo de todas las opciones que hay, jugar caballo f6, y acá básicamente hay que tener bien vista tres opciones que son las más desafiantes. Uno, e5, es una jugada que es una amenaza, y no sabemos qué hacer muchas veces. Caballo g5, que nos quieren hacer caballo por f7, es otra de las jugadas que hay que tener en cuenta. Y la otra en roque, que es, por ahí no es la más directa, pero es una de las que más se juegan. Entonces vamos a empezar a ver poco a poco, por ejemplo, esta que es agresiva. Y ese es un tip que les doy. Cuando ustedes estudian una apertura, por más que el módulo no sugiera ciertas jugadas como primera opción, o que la base de datos no sea la más jugada, si ustedes consideran que es una jugada que hincha las, es molesta, vamos a decirlo como que es molesta, tienen que considerarla, porque un humano la puede hacer. Esta es una jugada que un humano la puede hacer. Está dentro de las posibilidades del módulo, pero no es la primera, creo que es la tercera opción. Imagínense que ustedes no la estudian porque no es la más frecuente y de repente les hacen esto. Acá d5 es una buena jugada. Si me comen de alfil, cambio todo y está todo bien, ¿no? Si me llegan a comer de alfil, como con el caballo, me comen con el peón, como con la dama, saco el alfil de 7, me enroco y me olvido de los problemas. El tema es si me comen de peón. Acá se hace un hack que es interesante, en el cual, bueno, el blanco tiene que elegir entre perder el enroque, que es como la más fuerte. Y acá jugamos caballo e5, nos comen acá, h6, se va para atrás y cambiamos un par de cosas y vamos a sacar el alfil, nos vamos a enrocar y al blanco le salió el tiro por la culata porque este gambito, en teoría, es para crearnos problemas con el rey. No sé por qué me señaló a mí cuando digo rey, yo sería un peón doblado. Es para crearnos problemas con el rey y de repente quien tiene problemas con el rey es él, ¿no? Entonces, podríamos decir que fue un triunfo. Ahora bien, si aquí nos tapan de damas, podemos hacer caballo e4 que amenaza los puntos que está habiendo señalado en el tablero y está todo perfecto. Y el blanco tendría algunos problemas. Por lo tanto, caballo g5 no es una opción que moleste tanto. Por supuesto que el blanco tiene otros recursos, pero eso sería lo más forzado. Bien, ¿qué pasa si me hacen e5? Yo sé que acá, esta sería la principal, de acuerdo a la base, y es una jugada que, a priori, bueno, ¿qué hago con el caballo? Si lo tiro para adelante, por ahí me lo enganchan. Si lo tiro para atrás, perdí el tiempo. Se me van a reír en el club, me van a decir, ¿qué perro que sos? ¿Para qué sacaste el caballo si después lo tirás para atrás? Entonces yo, para que no hablen mal de mí en el club, acá voy a meter, no, eso no. Ahí sí van a hablar mal de vos en el club, en todos lados. D5, que es una respuesta típica, ¿no? Si nos comen acá, que puede parecer ahí que va a doler, comemos en c4. Si nos comen acá no pasa nada, porque comemos de alfil y no hay ningún jaque que moleste y me enroco. ¿No? Y el punto h7, por ejemplo, se me enroca, me enroco, me quedé con un peón de más, pareja de alfiles. Acá, de acá que puede armar un ataque el punto h7, yo metí el alfil acá, me comí el peón de c4 y hice mil cosas antes. Entonces no es peligroso. Por el contrario, si acá se me enrocan, me gustaría recomendarles esta jugada que controla muchas cosas, que evita, por ejemplo, si nosotros comemos de dama, que nos pongan un alfil en g5, que nos creen problemas. Comemos con esto y ahí les, digamos, después uno puede poner el alfil acá, el alfil acá, la dama en d5 y se puede llegar a enrocar largo. Esta es más fácil de adivinar las jugadas, de alguna manera, ¿no? Entonces, en este gambito que nos coman el caballo, no pasa nada, no duele. Si nos hacen alfil ahí, caballo acá, y les anoté, que los que llegaron hasta acá en el video, les voy a decir, que en el primer comentario les dejo un link, en el cual, si ustedes entran, pueden ver esto que les estoy mostrando, con variantes, con comentarios, con consejos, me tomé mi tiempo, así que, pónganle me gusta al video, no sean desagradecidos, che. Así que, la idea es ir haciendo videos de este tipo, de distintas ideas de apertura, tratando de entenderlas desde el punto de vista lógico, ¿no? De memorizar, ¿no? Y a poquito ir completando y llenando, para que ustedes puedan acceder al estudio, mirar, y que les sirva algo, ¿no? Y después me lo agradecen comprando cursos, por supuesto. Así que, bueno, amigos, la más difícil de todas, y la que seguramente más les hagan, es enroque. Acá, comemos, sin miedo al éxito, estamos comiendo, estamos haciendo algo que la teoría nos dice que no hagamos, ¿no? Que es comer un peón central, cuando no enrocamos, pero, ustedes saben que en el ajedrez, todo es posible si lo justifican. Torre 1, hacemos D5, defendemos, estamos por sacar el alfil de negras y enrocar, nos comen de alfil y nos agarramos la peluca, pero ahí comemos de dama, nos juegan caballos de 3, no podemos comer de peón, nos vamos a d7, que esa es mi propuesta, si me comen de torre, porque mi rival se levantó agresivo, tapo de alfil, y acá tiene que hacer caballo por d4, f5, mantiene la torre por la fila, para no perder el caballo, y me enroque, y no pasa nada, estoy perfecto, y encima tengo la pareja de alfiles. Y si acá decide comer de caballo, que es la mejor, con algún lancecito ahí descubierto, pongo el alfil en el 7, me juega en elfil g5 para seguir, estoy sugeriendo las respuestas más molestas, porque si acá me hace alfil de 2, me enroque, si me hace h3 y se da un aire, me enroque, uno tiene que ver las más molestas, las que me pueden llegar a ganar, de corrido, alfil g5 es una de ellas, acá nos enrocamos, porque f6 sería un error, me anda medio mal el pad, bueno, podrán ver que el pad es un pedazo de papel, así que, tengo mi pad, pero, me dio pereza acercarlo hasta donde estoy. Alfil por f6, g por f6, y caballo por f6, no ganaron la dama, que tened cuidado muchachos, entonces si me hacen alfil g5, me enroco, me comen acá, como de dama, y no pasa nada con los descubiertos, por ejemplo, caballo por d4, alfil d7, las torres vienen al centro, y se acabaron los problemas, que es lo mejor que ustedes le pueden hacer a un jugador que les quiera ganar rápido, secarle la posición, llevarla al medio juego, y algunos pensarán, bueno, que aburrido Rafael jugar esta posición, el ajedrez es así, muchas veces, lo mejor de todo es llegar a una posición tranquila, estamos de negras, el rival por lo general elige, pero eso no quita que acá haya chances de ganar, hay muchas piezas todavía, hay un desequilibrio, hay un alfil, alfil caballo contra dos caballos, no es todo totalmente igual, acá, es donde se ven los pingos, como dice el dicho, ¿no? Entonces hay mucha partida por delante, y bueno, por ahí no van a dar mate de negras, pero tiene una partida por delante, eso es lo que tienen que apuntar, a disfrutar todo tipo de posiciones, así que bueno amigos, recuerden, esta es como un video introductorio, no hay que tenerle miedo al gambito escocés, si se saben, respuestas contra las tres principales jugadas, que son las que más molestan, terminan secándolo, por supuesto que el blanco puede intentar otras cosas, pero yo aquí les muestro las principales, y en el primer comentario les dejo el link para que puedan revisarlo, ahora bien, porque también ustedes tienen que poner de su parte, yo investigué, puse comentarios, puse flechitas, puse variantes, hice el video, si este video llega a 500 me gusta, probablemente siga siendo de este tipo de videos, donde vemos alguna línea que suele crear problemas, y alguna manera sencilla de, sencilla de, combatir contra ello, los espero en el próximo.